Canoso, ya hay no sé cuántos años en la tele. Eduardo Guillermo. ¿Qué pasó? Un colega mío le quiere hacer una pregunta. Nada más que la pregunta. Espérate, espérate, espérate. Es que no sé quién es quién. Entonces, tú tenés que hacer clavería. Don Máximo, pregunte. Estimados con... Siempre me da risa saco este opo. Miro para allá, se miro para allá. No debí, no debí, ya. A ver, espérate un poco, saludo primero. Salud, saludo. Es agua. Ya, sigue. Como diría Diango, esto es un atentado. Estimados contertulios, el show de goles, para marcar local, empate o visita, le pregunto a Eduardo Guillermo, se queda con local, empate o visita. Local. Quiero ser campeón en mi país. Quiero ganar acá. ¡Pillín, pillín! ¿Y tú también? Espérate, una pregunta para ti y para mí. Eduardo Guillermo. Dime. Se fue Máximo, porque, bueno, Máximo, que le vaya bien, ¿ah? ¡Qué simpático! Bueno, ¿me va a preguntar o no, po? Tan simpático como el sapo. Se está... Se está demorando más que a Cargorta para renunciar. Eduardo, Eduardo. Bigotón, por si acaso, no te tiraron ni una cochina. Ya. Eduardo, ¿por qué a mí no me atacas? ¿Por qué a mí no me... no me ofendes? ¿Por qué a mí no me hacen nada? Porque somos hermanos, po, ¿ah? ¡Yé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.